35 de la mañana nos vamos a la Álvaro Obregón, mi compañero Ramón Ramírez tiene información de última hora, adelante Ramón. Muchas gracias mi David, buenos días, son imágenes duras, imágenes fuertes de lo que está ocurriendo en estos momentos en las cruces de las calles Fuego y Farallón, en la colonia Jardines del Pedregal. Es la alcaldía Álvaro Obregón en donde hace escasos 20 minutos se registró un aparatoso accidente. Este vehículo taxi con matrícula A1583D de la Ciudad de México terminó impactado en una casa luego de que un vehículo particular le hicieron corte de circulación en este sitio y pues para evitar impactar al vehículo pues se fue a estrellar en la fachada de esta vivienda producto de este aparatoso accidente. Lamentablemente las dos personas que venían a Urdo resultaron lesionadas, el hombre de azul que vemos ahí en Cuclillas pues está viendo a su esposa que quedó gravemente herida luego de que ambos se estrellaron en el parabrisas de este vehículo, lo cual habla de que no contaban con el cinturón de seguridad seguramente y esto fue lo que ocasionó que ambos se estrellaran en el parabrisas. Ya han llegado hasta este sitio policías bancarios que brindan el servicio en la propia alcaldía Álvaro Obregón coordinándose con un paramédico de la Cruz Roja que pues ya está dándole las primeras atenciones porque esta mujer pues se encuentra atendida ahí en la banqueta y pues con el clima y la temperatura que se presenta y las lesiones que tiene pues evidentemente se estaba quejando mucho, tiene pues bastantes lesiones en el rostro que ya están siendo atendidas. Va a ser necesario de manera inmediata que llegue hasta este sitio una ambulancia para hacer el traslado hospitalario y que puedan atenderla de mejor manera mientras que el seguro de los vehículos, de uno de los vehículos ya se encuentra en este sitio tomando los datos pertinentes para dar el seguimiento jurídico a esta situación. De momento David, es la información que tenemos por supuesto desde la alcaldía Álvaro Obregón. Bien Ramón, en la mañana recuerdo mucho cuando tú normalmente nos dices cuando hay un accidente de cierto tipo así es toda la mañana y lo decíamos al menos más temprano que había que tratar de experimentar en cabeza ajena. Acá estamos viendo el ejemplo claro de que por no usar el cinturón vea un accidente que tal vez a la distancia no es tan grave pero se volvió internamente del auto porque no traían su cinturón de seguridad y está agravando toda la situación porque los otros afectados del otro coche pues nada más leves, ¿verdad Ramón? Sí, sí, por fortuna alcanzaron a evitar el percance, la realidad es que lo que nos dicen los policías es que no marcó su vuelta y esto evidentemente generó este accidente pero ellos están ilesos, se detuvieron para dar atención a estas personas pero pues este matrimonio que se dirigía hacia su trabajo ya no pudo llegar precisamente por este lamentable accidente que insistimos terminó incrustado en una vivienda que por fortuna también no representa daños. Sí, totalmente de acuerdo Ramón, gracias por este reporte, seguiremos al pendiente, buenos días. Por supuesto, gracias, buen día. Gracias. A Ramón. Regresamos contigo Ramón Ramírez, una actualización de este choque de un auto en Álvaro Obregón, adelante. Gracias Ana, muy buenos días nuevamente, pues ha llegado hasta este sitio la ambulancia número 7 de la Cruz Roja Mexicana quien pues asistió al motociclista de la misma Benemérita que llegó a darle la primera atención a esta mujer que quedó gravemente herida producto de este aparatoso accidente. Ya ha sido abordada en esta ambulancia como estamos viendo por los paramédicos quienes la atendieron ya la van a trasladar, están regulando el traslado a un hospital para su atención mientras que esta calle de Farallón tuvo que ser cerrada. La vialidad, pese a que es local, tiene una gran afluencia de vehículos tuvo que ser cerrada la circulación apoyada por una motocicleta del tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar que los vehículos ingresen, que busquen calles alternas sobre la calle de fuego y así poder circular en las inmediaciones de la colonia Jardines del Pedregal. Todo en breve volverá a la normalidad en espera también de que llegue una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el retiro de este vehículo que quedó impactado y repetimos, los seguros llegaron hasta este lugar y ya están haciendo lo propio para darle el seguimiento administrativo correspondiente. Ana, ese reporte que te tengo. Bueno, pues seguiremos al tanto de todo lo que ocurra. ¿La vialidad no está afectando en esta zona? Por un momento se detuvo aquí sobre la calle de fuego procedentes de las inmediaciones del circuito de Ciudad Universitaria, sin embargo, pues todo ha fluido con normalidad con este dispositivo que implementan los policías de la propia alcaldía Álvaro Obregón ya pues todo ha vuelto a la normalidad, todo está tranquilo, no hay mayor complicación. Perfecto, muchísimas gracias señor Ramón Ramírez, nos vemos más adelante. Seguimos pendientes, buen día, gracias. Muy buen día.